Saludos, saludos mis hermanos, Dios les bendiga, espero que haya tenido un lindo día, les deseo una bendecida tarde en esta hora y también doy gracias a Dios por este momento, por llegar hasta ustedes con la palabra en este martes nuevamente y sabemos que Dios hablará nuestras vidas, nuestros corazones por su palabra, espero que ese sea su anhelo, sea su deseo también en esta hora y que todos aquellos que están por ahí en sus trabajos o en sus casas, en sus quehaceres, pues ojalá puedan sacar usted un tiempecito y escuchar al menos o poder recibir esta palabra que queremos compartir en esta tarde y estaremos hablando en esta tarde de un tema que espero que usted lo considere de mucho interés como yo lo considero de mucha bendición para mi vida, espero que sea para su vida también y que esta palabra de Dios cumpla siempre el propósito por lo cual Dios le envía a su vida y abra su corazón en esta hora para la palabra, en este martes estamos aquí deseándoles grandes y ricas bendiciones de Dios para su vida, para su hogar, para su familia y para todo lo que usted hace que usted pueda sentir la mano de Dios, esa es mi oración siempre que cada cristiano, cada hijo de Dios pueda sentir siempre la mano de Dios sobre su vida y sobre todo lo que hace, la dirección de Dios en todas las cosas y usted pueda buscar esa dirección cada día, usted pueda confiar que Dios siempre nos llevará por un buen camino, aunque a veces no nos parece, pero así es, siempre a los que aman a Dios, todas las cosas son a nuestro bien, son para nuestro favor, usted no tenga duda de eso, Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo, así que todo lo demás el Señor nos lo va a dar, todo aquello que sea bueno para tu vida, para mi vida, como su palabra que cada día el Señor está dispuesto a darnos y como lo va a hacer el Señor en esta tarde, así que yo pues invito a que tenga su Biblia a la mano, vamos a estar después leyendo algunos pasajes bíblicos en esta hora, pero primero vamos a orar, usted y yo donde estamos ahí vamos a orar y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que hable a nuestras vidas a través de su palabra, que hable nuestro entendimiento, que podamos entenderla, pero sobre todo que seamos hacedores de la palabra, que nuestras voluntades, que su voluntad se rinda a la voluntad de Dios y usted esté dispuesto a hacer lo que Dios ha de decirle en esta hora, así que oremos, vamos a la oración. Padre celestial, alabamos tu nombre, te damos gracias en esta tarde por la bendición, la oportunidad nuevamente de recibir tu palabra, Señor. Abrimos las escrituras y queremos ahora pedirte que tu escritura, tu palabra, Señor, hable a cada una de nuestras vidas, que tú nos enseñes, Señor. Queremos aprender, queremos conocer, queremos entender, Señor, todos tus planes y propósitos para cada una de nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que son buenos, siempre son buenos planes y propósitos y siempre, Señor, tú quieres lo bueno, lo mejor para tus hijos y ayúdanos, Señor, a entender esto, a creerlo, Señor, y a esperarlo siempre de parte tuya. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra, enséñanos en esta hora, en estos minutos, y que nuestras voluntades, Señor, al terminar esta palabra, tu voluntades nuestras se muevan para hacer conforme a tu palabra también. Que todos los que están intentando, Señor, conectárselo puedan hacer y puedan escuchar tu palabra en esta hora, en cualquier parte, Señor, donde estén, para cada hermano de la iglesia, para cada hijo tuyo, donde quiera que esté, Señor. Que tu bendición, Señor, continúe sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenido en esta tarde de martes a un encuentro más con la palabra de Dios, Dios, donde, como usted sabe, Dios es el que habla. Dios es el que habla a través de su palabra, con sus maravillosa verdad, siempre llegando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar hablando un poquito de la palabra de Dios y de aquella expresión, de aquella expresión del apóstol Pablo, que una y otra vez él testificaba hablando de que no tenía en qué gloriarse, sino en la cruz de Cristo. Así que vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, 14. Allí vamos a estar leyendo el versículo 14. Gálatas 6, 14. Escuche bien como dice la palabra, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios. La cruz está diciendo Pablo. La cruz es toda mi gloria. La cruz es toda mi gloria. Es toda mi gloria. Y yo pregunto, ¿usted y yo podemos decirlo también en esta hora? Ojalá que sí. Podamos decir con todo el corazón y con toda nuestra fuerza en esta tarde, como el apóstol Pablo, la cruz es toda mi gloria. No tengo en otra cosa en qué gloriarme que en la cruz de Cristo, que en la obra de Cristo. Ahora, cuando dice aquí el pasaje que Pablo está diciendo que la cruz no tiene de qué gloriarse, sino en la cruz de Cristo, que la cruz de Cristo es su gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo exactamente el apóstol Pablo cuando él expresa, como lo está haciendo aquí en este pasaje con todo el corazón y lo manifiesta una y otra vez en diferentes partes, en sus escritos de forma directa, más indirecta? Pero él lo dice, lo repite muchas veces, que toda su gloria es la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Para Pablo, ¿qué significaba? ¿Qué puede significar esto hoy para nosotros los cristianos? Bueno, para el apóstol Pablo en aquel momento, esto significaba honor, esto significaba alabanza, esto significaba estima. Para el apóstol Pablo, la cruz de Cristo, la obra que Cristo había hecho en la cruz a su favor, era todo su honor, era toda su alabanza, todo por lo que él podía dar alabanza, tenía como fondo de motivación lo que Cristo había hecho a su favor. Toda la estima que él sabe que él pudiera haber tenido, que él tenía de los hermanos, de las iglesias, toda estima que él pudo haber adquirido, que él adquiría, todo era por la cruz de Cristo, por la obra que Cristo había hecho en su vida. Y es aquí donde queremos compartir en esta tarde algunas cosas. ¿Por qué Pablo expresaba? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo expresaba esto? ¿Por qué Pablo decía con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma? Sin duda que es así, porque al leer el pasaje nos damos cuenta, podemos percibir esa gran verdad en el corazón del apóstol Pablo. Y que ojalá, mis hermanos, ojalá, mis hermanos, esté siempre también en nuestros corazones. Ojalá esté siempre en nuestros corazones. Hay tres preguntas que quiero hacer para desarrollar esto un poquito y aclarar un poquito más este pasaje en esta hora. Tres preguntas voy a hacer en esta tarde. La primera pregunta, ¿de qué se podía gloriar el apóstol Pablo? Si nos preguntáramos eso, ¿de qué se podría gloriar el apóstol Pablo? Bueno, como persona, ¿tenía el apóstol Pablo de qué gloriarse? Cuando él decía, no me glorío de nada, de nada tengo para gloriarme, solo me glorío de la cruz de Cristo. Pero en realidad, ¿de qué se podía haber gloriado el apóstol Pablo? Bueno, hermano, ¿pudiera ser, por ejemplo, de su origen? Bueno, conocemos seguramente a través de la Escritura algo del origen del apóstol Pablo. Y probablemente, quizás, algunos, pues, pensaban que Pablo se podía y tenía de qué gloriarse de su origen. En la carta a los filipenses, mis hermanos, si usted busca allí en la carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 4 a versículo 6, allí hay una breve descripción, un poquito, del origen del apóstol Pablo. Vamos a verlo rapidito, vamos a leerlo rapidito para que ustedes vean. Dice así, filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow, ese es el origen. Vean ustedes, entonces, cuando vemos toda esa lista, decimos, bueno, creo que sí, creo que Pablo tenía ahí motivos de su origen para gloriarse en algo y poder alardear con sus amigos, llegar a las iglesias o diferentes lugares y decir que su origen es hebreo, de hebreo, fariseo, y mencionar toda esta lista y quizás gloriarse un poquito, alardear un poquito de todo esto. Pero no, dice el apóstol Pablo, de nada de esto. Él no se gloriaba nada de su origen. Pero quizás también, aparte de su origen, podía, me imagino yo, cuando estudiamos la vida de Pablo, nos parece, bueno, Pablo probablemente podía gloriarse en lo que era su erudicción, su educación religiosa. Tenía, Pablo, de que gloriarse en eso, pues, dice allí en Hechos, capítulo 2, verso 3, dice, yo soy de cierto judío, dice allí Pablo, yo soy judío nacido en Tarso de Sicilia, una ciudad muy prominente, muy importante, muy intelectual, dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un gran erudito de la palabra, un gran maestro, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, e instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios y como hoy lo sois todos vosotros, dice allí, celoso de Dios. Así que la erudicción que tenía el apóstol Pablo, su educación religiosa, mis hermanos, wow, era motivo para que Pablo estuviera gloriándose, más sin embargo, de nada de eso tampoco el apóstol Pablo se estaba gloriando, nada de eso. Él decía, eso todo yo lo estimo por basura. Bueno, quizás yo seguí investigando en estos días y pienso, bueno, ¿de qué más tendría el apóstol Pablo que gloriarse? De su origen, de su vida, educación religiosa, de forma erudita, ¿de qué más? Bueno, quizás de su conducta, quizás de su conducta pensaban algunos, bueno, y encontré en el libro de Hechos aquí mismo, Hechos 26, versículos 4 y 5, vaya conmigo allá a su Biblia y veamos lo que dice, Hechos 26, versículos 4 y 5, dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, era la conducta de Pablo, también según se describe aquí, una conducta brillante. Tenía Pablo de qué gloriarse de su conducta, mas tampoco lo hizo, mis hermanos, tampoco lo hizo de su conducta. Bueno, yo pensé después, y sigo pensando en esto, ¿de qué más tendría que gloriarse el apóstol Pablo? Bueno, probablemente él hubiera podido gloriarse de las revelaciones que recibió de parte de Dios, de las sanidades que hizo, los éxitos que tuvo como misionero, pero tampoco se gloriaba de esas cosas. Sin embargo, sin embargo, nos lleva todo a esta conclusión, hermano, cuando él dice que se gloría solamente en la cruz de Cristo y que nunca se avergonzó de ella. Donde él dice solamente me glorío en la cruz de Cristo y nunca me avergüenzo de ella. Recordando, estaba en Romanos 1.16 que dice, porque dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Esto nos dice claramente, hermano, ¿por qué Pablo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo se gloriaba claramente aquí, como dice, ¿verdad? ¿de qué Pablo podía haberse gloriado? Bueno, podía haberse gloriado de todas estas cosas que le mencioné, mas sin embargo no se glorió de ninguna de ellas, ni de su origen, no se glorió de su origen, ni de sus estudios tan eruditos que tenía, ni de los milagros y las señales que hacía, de los éxitos misioneros de Pablo, nada de eso. solo se gloriaba en la cruz de Cristo. Y esto entonces, mis hermanos, me lleva a una segunda pregunta, ¿por qué, por qué Pablo enalteció tanto la cruz? ¿Por qué Pablo enalteció tanto la cruz? ¿Por qué él colocaba la cruz en un nivel tan elevado en su propia vida? Bueno, encuentro algunas razones para eso y se las voy a compartir. Primero, porque Pablo reconocía que aquella cruz irradiaba amor. Cuando Pablo pensaba en la cruz de Cristo, mis hermanos, Pablo veía que de aquella cruz brotaban rayos poderosos de amor hacia él, hacia todo pecador, hacia la humanidad, hacia todo impío, hacia toda perversidad. Cuando él ve la cruz, él veía de allí brotando rayos, rayos de puro amor. ¿Por qué Pablo levantó y enalteció tanto en su vida y en su ministerio la cruz? Como le decía, porque él veía en la cruz un manantial de amor. Él vio que en segundo lugar que Cristo en aquella cruz mostró y alcanzó su punto más culminante de amor. En aquella cruz fue la mayor expresión de amor para la humanidad. Pablo enalteció esa cruz, mis hermanos, porque él reconocía, él entendió que de aquella cruz brotó el perdón de sus pecados. Alcanzó él, hemos alcanzado nosotros hoy de esa cruz el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no enaltecer la cruz si es una fuente de amor? Si allí Jesús nos mostró cuánto nos ama literalmente, físicamente nos mostró cuánto nos ama para que al mirarla y contemplarla no tengamos duda de eso jamás. No debe ser ni siquiera un pensamiento que pase por nuestra mente. Pablo allí cuando contemplaba aquella cruz y él veía que producto de la obra de Cristo en la cruz sus muchos pecados fueron perdonados. Pablo cuando contemplaba la cruz mis hermanos Pablo se estaba viendo que aquella terrible maldición aquel peso de pecado que pesaba que estaba sobre él y que lo condenaba desapareció por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo no enaltecer la cruz? tú y yo cómo no enaltecer la cruz mis hermanos cómo la cruz no va a ser hoy nuestro centro nuestro eje para girar para movernos para partir para regresar para vivir la cruz ha de ser y esa obra de Cristo la cruz ha de ser el eje la columna vertebral de nuestra vida de toda nuestra vida por esa cruz tus pecados y los míos fueron perdonados por esa cruz el peso la maldición que pesaba sobre nosotros de la ley fue quitada permanentemente por esa cruz nosotros tenemos hoy grandes bendiciones aseguradas sabía eso romanos 8 32 lo dice romanos 8 32 dice que que por esas por esa cruz tú y yo tenemos hoy grandes bendiciones aseguradas eternas bendiciones aseguradas para disfrutar hoy y por la eternidad gracias a esa cruz somos más que vencedores dice apocalipsis 12 11 somos más que vencedores por medio de la cruz por medio sacrificio de Cristo a nuestro favor somos más que vencedores y por esa cruz fuimos hechos hijos de Dios y herederos con Cristo Jesús hijos de Dios herederos de Dios por la cruz por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor mire le he mencionado rapidito hermano 6 6 razones por la que yo creo y pudiéramos quizás poner muchas más pero estas son 6 razones básicas por las que yo entiendo en la palabra de Dios que Pablo enalteció la cruz en su vida en su ministerio de forma extraordinaria y usted y yo mi hermano también debemos de enaltecer esa cruz en nuestras vidas debemos de enaltecer esa cruz esa obra de Cristo a nuestro favor debe ser las lo supremo en nuestras vidas debe ser el todo de nuestra vida debe ser como el aliento más que el aliento que respiramos más que el aire que respiramos y esto me lleva a la tercera pregunta que quiero en esta tarde compartir con ustedes por qué entonces nosotros debemos gloriarnos solamente en la cruz por qué debemos de gloriarnos nosotros solamente en la cruz ya vimos por qué Pablo se gloriaba en la cruz ya vimos entonces por qué Pablo enaltecía tanto en su vida y en todo su ministerio la cruz y llevó llevó a un nivel tan elevado la cruz en su vida y todo lo que significaba esta cruz para él pero la pregunta ahora la tercera pregunta que quiero que es para usted y para mí en esta hora es por qué nosotros debemos de gloriarnos solamente en la cruz por qué usted y yo hoy debemos de gloriarnos en la cruz también hay tres razones que quiero darle de muchas que pudiera darle pero hay tres razones que quisiera compartir con usted pienso mi hermano número uno en primer lugar que nosotros debemos de gloriarnos solamente en la cruz porque es el medio de nuestra conversión la cruz el sacrificio de Cristo su sangre derramada y en la cruz es el medio de nuestra conversión si esa obra no se hubiese hecho allí por Cristo Jesús tú y yo hoy no estuviéramos hoy convertidos cambiados hoy trasladados hoy del reino de las tinieblas al reino de la luz si estamos hoy en el reino de la luz si estamos hoy convertidos si estamos hoy en una nueva vida si tenemos hoy la seguridad da la certeza de la salvación de la vida eterna y todas esas grandes bendiciones aseguradas es por medio de la cruz de Cristo la obra de Cristo en la cruz y esa es la primera y muy fuerte razón para que usted y yo hoy nos gloriemos solamente en la cruz de Cristo quizás usted como Pablo tenga mucho de que gloriarse quizás nació en una familia de una reputación muy elevada tuvo un nacimiento y una crianza privilegiada quizás usted ha tenido unos estudios de una erudicción muy elevada en muchos estudios profesionales quizás usted ha tenido muchos éxitos en su vida quizás usted ha logrado muchas metas y ha logrado llegar a niveles en esta en esta cultura en este mundo y ha logrado prosperar muchísimo pero le quiero decir algo nada de eso de nada de eso usted debiera de gloriarse porque son cosas pasajeras y temporales que de nada nos aprovechan nada nos aprovecharán para el gran día mis hermanos si debemos de gloriarnos en la cruz de cristo porque por ella alcanzamos nuestra conversión por ella hermanos la segunda cosa es que por medio de ella nosotros hoy estamos en el proceso de santificación por medio de ella nosotros hoy estamos en nuestra santificación estamos cada día siendo renovados cada día siendo lavados cada día siendo limpiado el espíritu santo haciendo la obra de redención de santificación en nosotros cada día vamos en ese proceso hasta que llegue el gran día amados hermanos cada día ahí estamos en la batalla de la fe cada día tenemos que prevalecer cada día tenemos que luchar más cada día tenemos que avanzar más cada día tenemos que consagrarnos más y estamos ahí en esa batalla y estamos en ese proceso del espíritu santo haciendo la obra de santificación en nosotros gracias a la cruz a la obra de la cruz de cristo a nuestro favor gracias por la por la obra de cristo a nuestro favor por su sangre derramada allí en la cruz del calvario tú y yo hoy por esa sangre hermano usted y hoy debemos de gloriarnos estamos en el proceso de santificación y debemos de gloriarnos en ese proceso debemos de gloriarnos en esa obra de cristo y en tercer lugar debemos nosotros de gloriarnos solamente en la cruz de cristo porque es el medio escucha esto bien hermano es el medio más eficaz de dar testimonio es el medio más eficaz de dar testimonio porque es la obra de cristo en la cruz la que convence al hombre de pecado es el medio más eficaz de dar testimonio debemos de gloriarnos en ella y debemos de testificar y debe ser nuestro honor y debe ser nuestra alabanza continua y debe ser nuestra motivación continua nuestra estima debe estar ahí basada en la cruz hermano porque testificando así seremos testigos eficientes y es esa palabra y es ese testimonio de la obra de cristo en la cruz la que convence al pecador de sus pecados y produce arrepentimiento ese es el mensaje que convence al pecador y lleva al pecador al arrepentimiento y a los pies de cristo jesús y a convertirse en una nueva criatura por eso amados hermanos usted y yo debemos de cada día gloriarnos no en aquellas cosas que tenemos o que hicimos o que somos o que tenemos de este mundo de esta vida sino de la cruz de cristo por ella nosotros amados hermanos por ella nosotros somos lo que somos hoy y seremos lo que seamos en el futuro por la obra de cristo en la cruz del calvario por eso nosotros debemos de gloriarnos y no hay otra razón mis hermanos concluyo en esta tarde diciéndole esto amados hermanos recuerde solo tenemos y debemos solo tenemos algo para gloriarnos hoy en este mundo en estas circunstancias en que estamos viviendo en estos tiempos finales y tan difíciles que estamos viviendo usted y yo en verdad cristiano tenemos una sola cosa en la cual con completa seguridad podemos gloriarnos de la que podemos dar alabanza de la que podemos sentirnos sumamente orgullosos y la que podemos sentir todo el honor del mundo y la que podamos tener toda la estima del mundo y esa cosa solamente es la cruz de Cristo en esa cruz podemos tener alabanza por esa cruz podemos tener honor y estima en esa cruz por esa cruz nosotros podemos gloriarnos solamente en eso es la única cosa buena en la que usted y yo deberíamos de estar gloriándonos todos los días si lo hacemos hermanos y esto es simulamente importante repito porque al nosotros centrar nuestra vida en la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz nosotros estaremos entonces entronizando estaremos enfocándonos nosotros estaremos centrándonos en la persona correcta en la persona de Cristo Jesús de esa forma usted y yo como cristianos vamos a llegar a ser cristianos cristocéntricos muchas veces decimos señor quiero ser un cristiano verdadero un cristiano cristocéntrico un cristiano 100% en la verdad bueno hermano usted necesita entonces tener un punto central en tu vida un punto que sea el eje de tu vida un punto que sea el que marque la dirección la ruta de tu vida y ese punto debe ser la cruz de Cristo la obra de Cristo en la cruz a su favor esa obra de Cristo esa expiación de Cristo debe ser su punto de dirección en su vida en todo lo que usted y yo hagamos en esta tierra eso le hará y le convertirá a usted en un cristiano bien dirigido en un cristiano cuya pasión será correcta cuyas prioridades serán correctas cuyas cuyos sueños serán sueños que se harán realidad cuyas metas serán metas que usted podrá alcanzar y los resultados van a ser extraordinarios a su favor todo si usted y yo estamos en el punto correcto y ese punto correcto es el centro de nuestras vidas Cristo Jesús recuerde eso quiere usted una dirección correcta quiere usted tener una pasión bien motivada una pasión bien alineada quiere usted tener prioridades correctas bien establecidas sueños sueños que se hagan realidad metas que usted pueda alcanzar resultados auténticos permanente usted necesita tener como el apóstol Pablo hoy como el apóstol Pablo usted necesita decir solamente me gloriar me gloriaré en la cruz de Cristo no tengo otra razón no hay otra cosa que sea para yo gloriarme más que la cruz de Cristo me gloriaré todos los días de mi vida y hasta el fin que así sea amados hermanos es mi deseo y que esa obra de Cristo se complete en usted de forma extraordinaria que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu hoy y por siempre bendiciones es